Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes la ciencia cierta que me engañaste Que nadie te amaba igual que yo Que no doy de razones pa' despreciarte Sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En este infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo En este infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Saludos a la encarnación Dile que te pregunto que no te quise Dile que te engañaba Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí